Buenos días a todos desde Mata de Pera. Una rutita guapa que vamos a hacer hoy, seguro, sin duda. Y además, no vengo solo. No vengo solo. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a empezar una rutita que la quise empezar el sábado pasado y empecé, bueno, de noche y no veía las nubes. Y cuando me fui a dar cuenta, digo, guau, me voy a dar la vuelta. Y efectivamente, me di la vuelta y cuando llegué aquí al coche empezó a llover. O sea, que hice una retirada a tiempo. Bueno, pues hoy vamos a ver la roca furallada y vamos a ver el Jack Petit. Pues vamos. Y parece que es muy chulo, ¿eh? Vamos a verlo. Tiene que estar chulo, chulo. Sí, señor. Venga, contamos. Estuve comentando con nuestra amiga del Facebook, del grupo, Emily, que estuvo hace poco... Joder, el mal no se vuelve a caer otra vez. Estuvo hace poco en el Jack Petit, Emily, estuvo bonito. Y estuvimos comentando por dónde estaba la roca furadada. ¿Sí? Sí, es correcto. Y nos gustó mucho también, nos salgamos a visitar... Te estamos siguiendo los pasos, Emily. Haz la ruta. Muchas gracias. Bueno, total, ¿qué vamos a hacer? Un saludo. Vamos a hacer toda esta ruta y pinta muy bien, la verdad es que pinta muy bien y vaya paisajes. Hace un fresquito, pero bueno. Pero bonito, ¿eh? Pero bueno, pero bueno. Ese fresquito está muy bien. Hace un fresquito de los que te ponen la piel lisa. Otra cosa que tenemos que decir. Ha habido un señor desde lejos decía, oye, el del pantalón color butano. Ya, ya. Y el de las butas alomón. Esto ha sido pura coincidencia, ¿eh? Nadie lo ha decidido. Bueno, la cosa va bien. Desde aquí, nuestra enhorabuena a Kilian. Nos hemos enterado que vas a ser el padre. Es que estamos muy vinculados a ti. Somos como tú, pero... Maestro. Somos como tú por el tema que tenemos dos piernas. Ahí está, ahí está. Vamos a pasar por eso. Pero bueno, enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, enhorabuena. Si un día te animas a caminar con nosotros, lo dices, que saldremos ocho o diez antes. O diez. O diez, que te tiraremos a almorzar. Eso sí, almorzar, vas a almorzar como un campeón. Seguimos subiendo. Todo el camino es de subida. Creo que había un desnivel de 400 y pico. Bueno, no sé si... Vamos a mirar el GPS, no sé si es para arriba, a la derecha, o para la izquierda. Vamos a verlo. A mí me sale este. ¿Este es de izquierda? Sí. Bueno, tiene más lógica, ¿no? Que va para la izquierda, en dirección. Sí, es. A ver. Ahí sale. Bueno. Ajá. Vale. Pues vamos. ¡Vale! ¿Qué te parece, Cisco? Muy bonito Ahí tenemos nuestra increíble mola Es casi un icono para nosotros Dentro de poco subiremos Yo tengo que subir al menos una vez al año Que no está reñido con subir dos o tres Pero realmente bonito Qué chulo el camino Hay que agacharse un poquito ¡Ay, tronco! Casi me quedo atascado, qué torpe ¡Hop! ¡Ole! ¡Opa! ¡Ey, hace! Típico de Canapica con la cara ¡Uy! Guapo, ¿eh? Guau, espectacular Muy chulo Bueno Muy chulo, muy chulo Allí donde se ve aquel edificio Es donde hemos dejado el coche Por ahí lo hemos dejado Bueno, seguimos Vamos para arriba ¿Estamos bien, eh? ¿Estamos bien? Sí Aquí no puedo hacer la caída ¿Por qué? Aquí sí está atrás, ¿eh? Ya te digo Aquí, ya 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 Aquí tenemos a J Balboa Bueno, sigamos por arriba Las vistas son espectaculares Ya veo la roca foradada Ahí tenemos a La Mola Y ahí tenemos el Puch de la Greu Y aquí voy Y aquí tenemos el Tibidabo Bueno, nuestro próximo sitio La roca foradada Este es el espectáculo Como siempre Aquí hace mucho aire No, ayer No, ayer Es como esto, un picado, ¿eh? Ya tengo la tortuga ahí Cuatro, hoy se coge cuatro más que yo Uy, este es donada Esto está... ¡Hop! Ya está para tus buques, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Qué gorros tienen, ¿eh? Ya te digo, ¿eh? De propósito, ¿eh? Oye, gorros Sí Morros kurz Qué bueno Sí Ole, ahí estamos Cuidado, ¿eh? Bueno, pues vamos al furat Me imagino que estamos encima, ¿no? Sí, es esto, es esto Ah Mira ahí Mira, hay ganchos de escalada aquí La cogería, ¿no? Ya te digo yo ¡Guau! Ahí estamos, vamos ahí abajo Ahí está Tenemos proyectos Tenemos proyectos ¡Uh, uh! ¡Ule! ¡Uh! Bueno, aquí estamos Bueno, aquí estamos Bueno, Emily, esto te lo dedicamos a ti, ¿eh? Qué rotaca Muy guay Muy guapos Bueno, pues vamos a entrar Muy guapos Muy guapos Sí, señor Estamos en el interior de la roca ¡Ole! ¡Hala, y tiene otra salida por allí! ¿Sí? Es bonito, ¿eh? ¡Vámonos aquí! ¡Hostia! Es bonito ¡Vámonos aquí! Sí, señor Precioso Bonito de verdad Ese es el agujero Donde Donde se me ha visto antes Hay muchas entradas Espectacular Bonito Bueno, pues ya tenemos sitio para almorzar Sí, podríamos almorzar aquí Pues gracias de nuevo, Emily Sí, muy bonito ¿Qué le dices, loco? Bueno, pues llegó el momento del almorzo Momento de almorzo Momento de verdad Bueno Hombre, por esta salida Ahí estamos Por ustedes ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y ahora nos vamos hacia el Yat Petit. Es una presa también que nuestra amiga Emily puso en el canal de Facebook y personalmente me gustó mucho, así que vamos a verlo. ¿Y esto qué es? ¿Eh, chavales? ¿Y esto qué es? Es una pasada. ¡Guau! Tenemos agujeritos por aquí, más furats. Vamos por aquí. ¿Sí? No sé si es para abajo o por arriba. Yo creo que es para abajo, ¿eh? Yo creo que es para abajo. Además, no me ha picado. Como el desgaste de la roca como va a venir aquí. Es la hostia. Sí. ¿Por qué no hacemos un curso de geología? No está fría. No está fría, ¿no? No está fría, ¿no? No está fría. No está fría. No está fría. Aquí un repalón hace daño, ¿eh? No está fría. Yo creo que es por aquí, Manu. ¿Eso? Tiene pinta de pistillas, de sembrillos. No está fría. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Una pasada, tío. Una pasada. Una pasada. Me ha contado hace tiempo que el Manu es un betetero, pero... Pero vamos, y hay cisco también. ¿El cisco también? Sí. Son apasionados de las bicis. Tienes menos. Y yo de caminar. Mira. ¿Tienes pa' para cabalí? Sí. Mira. Mira por el YouTube o lo que sea. Vete, te los unidos. Arriba. ¿Se puede acariciar o no? Sí. ¿Eh? ¿Qué? Mirad. Esto sí que es bonito. Esto es bonito. Es que me encantan. Yo quiero tener un caballo. Bueno, pues tienes que ser muy rico. Es lo malo. ¿Tienes un trabajo fijo? Sí. Tenemos un compañero que tiene uno. Bueno, es carísimo. Bueno, ahora son doscientos al mes, así, o trescientos. Os presento a mi amigo. ¿Cómo se llama? Princesa. Johnny. Princesa. ¿Eh? Y tiene cara de princesa. ¿Eh? Pues estamos llegando al Jacques Petit. 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 Mon petit. Oye, ¿hacemos algo diferente? Sí. Porque... hay que ponerlo encima en la bici. Ahí va, ¿eh? Hay que ponerlo encima la bici. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¿Te acuerdas? Eh, ya en Petit. Un sitio chiquísimo. Bueno, pues otra ruta más, otra rutita más que recomendamos. Vale la pena. Hicimos la marcha y nos queda ya poquito para llegar. Y bueno, vamos a enrollar un poquito la puertecita. Esta parte es demasiado, como me caiga con la cámara la hemos cagado. ¡Uy! ¡Pero no me caigo! ¡Muchas gracias! Pues te metes acá, ¿eh? ¡Guau! ¡Es que es la que dice, es importante! ¡Muchas gracias! ¡Está bien! Chavales y chavalas, estamos ya casi en el punto donde dejamos el coche y como siempre esperamos que os hayan gustado las imágenes que habéis visto. A nosotros nos ha gustado un montón. Sí, sí, una ruta muy guapa, muy bonita. Una ruta familiar, salvo alguna zona de rocas, se puede hacer tranquilamente y muy chulo. Vale, pues recuerdo que estas dos zonas las he enseñado Emily, una amiga del Facebook, o sea que muchas gracias. Ha valido la pena. Guay. Bueno, pues os dejamos con las fotos del Manu. Ahí las tenéis. Venga. Fotarela. Se ha ido, Manu. Se ha ido. ¿Dónde está Manu? Ha desaparecido. Y tries,uş. Sábado. Bes zurück. Tampoco de las papas hacia el piso. Gracias a todos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.